¿Qué pienso de Cosmos, de la serie Cosmos? Tengo una relación de odio-amor muy intensa con esa serie. Creo que es una estupenda, me refiero a la que ahora llaman la primera temporada, la serie original. Creo que es una estupenda serie de divulgación científica, creo que hicieron un trabajo excelente. Tienen un objetivo claramente definido, que es incentivar, alentar al público juvenil infantil a interesarse por la investigación científica o por el pensamiento racional en general. Funcionó conmigo. Pero al crecer y volverla a verla más de una vez, me he dado cuenta que es también una serie donde se da una visión cuasi religiosa de la ciencia, se enfocan muy poco en los métodos, hay una visión muy acrítica, totalmente acrítica de la investigación científica, hay una hostilidad totalmente gratuita al cristianismo, lo cual no es de extrañar, en una serie producida por la Fundación Rockefeller, donde no mencionan que la mitad de los investigadores de los que están hablando fueron cristianos, hay una confusión entre las ideas políticas de los realizadores y la investigación científica, como si fuesen todo un cuerpo de doctrina, etc. Es una serie que está marcada como de principio a fin por el mito de la edad oscura, la visión de la edad media como una edad oscura entre una antigüedad, un amanecer del pensamiento científico en la antigua Jonia que fue traído del olvido en el Renacimiento, algo que había sido, un mito histérico que había sido completamente refutado y desmentido por todos los filósofos de la ciencia ya de ese momento. Hay otros muchos mitos históricos a lo largo de la serie y sin embargo es una serie que me parece que tiene un mensaje positivo, que tiene una buena intención y que es crear pasión por el pensamiento racional, pasión por la investigación escéptica y metódica de la realidad y me parece que esas luces eclipsan a sus defectos. Por eso digo que me parece una serie estupenda. Ahora bien, han pasado décadas, han pasado casi 40 años desde que se emitió por primera vez Cosmos y me doy cuenta que es una serie que fue mucho más influyente en sus defectos que no en sus virtudes. Tomen cualquier divulgador científico en castellano y se van a encontrar todos los mismos defectos de Cosmos destilados y concentrados en su máxima pureza sin ninguna de sus virtudes. Es una serie que fue mucho más influyente en sus defectos que no en sus virtudes. Y por eso tengo esta relación odio-amor con Cosmos. Entiendo cuáles fueron sus intenciones y es una serie que me deslumbró cuando era niño. Pero también veo la influencia nefasta que ha tenido. En fin, o sea, tengo una relación odio-amor muy marcada, como empecé diciendo con esa serie. Me comentan que en una universidad proponen eliminar toda la influencia europea de la educación latinoamericana, centrarse en los aspectos indígenas de nuestra cultura, incluso abandonar el castellano y reemplazarlo por lenguas autóctonas. Me parece muy bien, pero creo que el método está equivocado. Deberían, esto de pretender eliminar un idioma de principio, parece de gusto totalmente utópico. Les propongo, empiecen publicando traducciones. Publiquen los clásicos inmortales de la literatura de los caribes, pónganlo en la librería, tradúzcanlo al castellano, al inglés, pónganlo en la librería. Publiquen las grandes obras filosóficas de los jíbaros, y seguramente van a desplazar a Platón, Aristóteles, a todos esos tipos que están ahí únicamente porque nos lo ha impuesto el colonialismo europeo. Publiquen un tratado de matemática charrúa y instituciones como la NASA, el CERT, se van a encontrar en la disyuntiva o entre aceptar esa ciencia superior a la suya o seguir trabajando con una matemática inferior y ser desplazados por otros que no tengan sus mismos prejuicios raciales y tomen esta ciencia superior y la incorporen. Como bien muestran estas caricaturas que estamos viendo hace décadas, los españoles vinieron y prendieron fuego libros y destruyeron esta civilización maravillosa que había en América y tenían que hacerlo porque eran una cultura primitiva, rústica, inferior. Son los inferiores los que necesitan imponerse por la fuerza, pero la cultura superior, que es la de los charrúa, la de los jíbaros, la de los caribes, no necesita esos métodos. Esos son los inferiores los que necesitan imponerse por medio de la violencia. Entonces, ¿por qué quieren usar sus mismos métodos? Las quemas del libro, la prohibición, la imposición por un estado totalitario. Lo superior se impone por su propio peso. Cuando simplemente tradúzcanlo, toda esta cultura maravillosa, tradúzcanla y póngansela al alcance de la mano a la gente y la gente lo va a aceptar y va a desplazar a estos productos despreciables del colonialismo europeo. Deslúmbrennos, ilumínennos. Varias preguntas sobre varias personas que estuvieron viendo la entrevista a Darren McNabb del Picalibro. La recomiendo calurosamente, por cierto. Me preguntan en varios puntos que saben que yo discrepo sobre el nacionalismo y sobre la moral relativa. Bien, para el que este sea el primer video que está viendo de mi canal, Darren McNabb es una persona por la que siento una profunda admiración como hombre y como divulgador. Las discrepacias no deben interpretarse como una hostilidad personal. Sobre el nacionalismo, yo creo... Lo voy a dividir en tres puntos esto. El nacionalismo, el Brexit y la moral relativa. Sobre el nacionalismo, creo que Darren interpreta que el nacionalismo es una fuente de conflictos. Y un particularismo que se niega a formar parte de una entidad superior, un pueblo, y dice nosotros no vamos a regir por nuestra propia cuenta sin tener en cuenta a nadie. O sea, lo ve como una especie de tribalismo. Y yo no tengo esa visión del nacionalismo. Yo creo que hubo nacionalismos regresivos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico, fue un choque entre dos nacionalismos. Pero la guerra en Europa fue otra cosa completamente distinta. En Europa entraron en conflicto en la década del 30 distintos proyectos cosmopolitas que eran incompatibles entre sí. Y yo creo que esta es la principal causa de guerra en la historia. Por lo menos la causa de las guerras más grandes, de las guerras más importantes y más sangrientas. No son los nacionalismos los que provocan estos conflictos, porque el nacionalismo, los nacionalistas tendemos a reconocernos mutuamente. Si yo, miren, acá estamos nosotros, vamos a gobernarnos como se nos dé la gana y no nos vengan a decir lo que tenemos que hacer en nuestro país. Y donde alguien dice, miren, acá estamos nosotros y nos vamos a gobernar como se nos dé la gana y no nos vengan a decir lo que tenemos que hacer en nuestro país, la reacción natural es, ok, me parece perfecto. Cuando alguien dice, el mundo debería, proletarios de todo el mundo unidos, cuando alguien viene con un proyecto utópico para gobernar el planeta, ahí no hay, por mí está bien, no es acá no vamos a regir así. Son los proyectos utópicos los que provocan las guerras. Las guerras más importantes son guerras entre cosmopolitas. Son guerras entre cosmopolitas que bien o bien se enfrentan a la resistencia de los nacionalistas o bien se enfrentan a otro proyecto utópico cosmopolita. Esta es la principal, por lo menos, no sé si siempre fue así, es la principal causa de guerras en los últimos dos siglos. El tema del Brexit, dice que lo lamenta, lo ve como, vinculado al tema del nacionalismo, lo ve Darin como algo lamentable y dice que la Unión Europea tiene sus defectos, pero que era algo esencialmente, no quiero atribuirle palabras que no dijo, pero que es algo bueno en lo que valía la pena insistir. Yo no estoy de acuerdo con esto, porque primero está viendo el Brexit como nosotros no queremos tener nada que ver con esto, nosotros vamos a hacernos un rancho aparte, como decimos en esta parte, con esta parte del mundo. Y por otra parte está viendo como que la Unión Europea era algo intrínsecamente bueno. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos cosas. La Unión Europea se creó para detener el expansionismo alemán y se convirtió en un cuarto Reich. Eso no es lo que yo llamo tener algunos problemas, eso es un giro de 180 grados a la intención original de esa federación. No es lo que yo llamaría tener algunos problemas. El Brexit, los ingleses en el último discurso que dieron en el Parlamento Europeo, mandándolo a la puta que lo parió con mucha clase, muy british, pero mandándolo a la puta que lo parió, lo que dicen es amamos Europa, odiamos la Unión Europea, esperamos volver a encontrarnos prontos en una nueva institución como miembros libres que se asocian libremente. Esto es hipocresía diplomática, sin dudas en alguna medida, pero no creo que sea 100% hipocresía diplomática. O sea, yo no veo esto como un... nos vamos por nuestra cuenta, no queremos saber nada del resto del mundo que reviente. No, no tengo esa visión. Sobre relativismo moral, Dani Magrath dice que la moral absoluta implicaría alguna clase de visión religiosa, salvo por la moral racional de Kant. Y dice que la razón no tiene poder para unir a la humanidad y prefiere, por lo tanto, una moral basada en el sufrimiento, lo que se conoce en el sentido filosófico como sentimentalismo. Y esto implica necesariamente el relativismo. Yo no estoy de acuerdo con esta última conclusión. Yo creo que el sentimiento por sí mismo puede ser infinitamente manipulable. Es algo que es lo mismo. Tener una moral basada en los sentimientos, nada más que en los sentimientos, es lo mismo que no tener moral alguna. Y respecto a la aceptación de una moral absoluta racional como la de Kant, yo creo que está implícito en todo intento de fundar una moral universal basada en los sentimientos, basada en la compasión, en el reconocimiento del sufrimiento del otro. Yo creo que hay un valor universal ahí que se está reconociendo por la razón, no por el sentimiento, y que está implícito de modo necesario. Cuando nos compadecemos de alguien porque está padeciendo una injusticia, esto implica necesariamente que estamos reconociendo, por ahí no lo pensamos, ni siquiera lo pensamos de modo consciente, pero estamos reconociendo que hay una justicia universal que está más allá de las leyes convencionales de los tratados y de la conveniencia. Y esto es lo que nos provoca el sentimiento de injusticia. Ante hechos que probablemente, por ejemplo, el holocausto no violó ninguna ley. Y esto fue uno de los argumentos que usaron los defensores de los genocidas en Nuremberg. Y en efecto, no habían violado ninguna ley de parte del derecho positivo. El holocausto no violaba ninguna ley humana, digámoslo usando un término que tiene cierto tufillo religioso. Pero creo que si cualquier persona decente en el mundo condena hechos como el holocausto, se debe a que tenemos la intuición, la intuición compartida de que eso violaba una justicia universal, una justicia absoluta. Y no creo que esto implique necesariamente atribuirle un origen religioso a esa moral absoluta, a esos valores absolutos. Creo que simplemente es la común experiencia de ser humanos o de ser seres conscientes lo que sentimos que estaba siendo agravada en ese hecho. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.